Yo puse el ejemplo de André, este es el ejemplo de Renato, podemos hablar de Ruidías, Ruidías se ha comprado una casa. Bueno, Carlos Zambrano se fue chiquito, Paolo, Jefferson, o sea, podemos dar N ejemplos. El mismo Juan Manuel con todas sus cosas, Ñol, o sea, decir el jugador peruano no se adapta. Pero guarda, esos, esos, te has mencionado, son todos recontra cracks. Por eso, por eso, eso es lo que quería decir. Y si vamos a los chicos de la selección, Aquino, Trauco, Marco López, todos están preparados y tienen la cabeza, o sea, lo diferencial, donde vamos a marcar una diferencia en el fútbol peruano, y creo que eso, los argentinos, los uruguayos, nos sacan gran ventaja, por eso hay tantos jugadores de esos países acá jugando, es cuando el jugador promedio pueda salir y hacer una diferencia. Porque buenos futbolistas peruanos van a salir y se van. Ay, 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 ay. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡Lo tocó, lo tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Holóculo! La mayoría de los jugadores tienen personas que los representan. Estas personas, lo ideal es que hayan hecho un trabajo con él desde lo mental. Que el chico entienda que está yendo a un lugar, y esto ya lo he hecho 500 veces, pero lo voy a repetir, a un lugar donde muy probablemente, y ya lo mencionaron un poquito, es, vas a ir a pelear del puesto a algún local de ahí, o a otra persona. O sea, allá de ahí nomás, está bien, te van a dar la mano, todo, bienvenido, pero tú le vas a pelear el puesto a otro. No te van a abrir la puerta allá, hermano, ven, quítame el puesto, no hay forma. ¿Eso va a ser en el Perú nomás? Puede ser, no lo sé. Acá somos extranjeritis, ¿no? No. Viene uno de afuera y, ¿no? No, allá no. Lo metes a tu grupo, lo tienes ahí. Allá todo bien, te abrazan todo lo que quieras. Además, me acuerdo cuando llegábamos allí, decían, hey, peruanche, ¿no? Decían, ven, peruanito, ven, ven. Te abrazaban, todo bien, bien simpático, todo, pero a la hora que jugaban, ¡boom! Te pegaban como tenían que pegar porque se estaban pegando, estaban echando un puesto. Y claro, y esto lo puedo contar sin dar apellidos, pero yo salía a veces, yo he viajado con un total de, como unos 30 chicos en total, el único que llegó a firmar fue Renato Tapia. Y todos, y algunos de los que viajaban estaban con la cabeza en otra cosa. Acá, probablemente. Acá, yo en la noche parte de mi trabajo era meterme en las redes sociales a ver qué era lo que estaban haciendo ellos, siendo la una, dos de la mañana, cuando teóricamente deberían estar durmiendo. Como un espía, tío. Bueno, pero aparte de mi trabajo. Lo que es difícil con el cambio de horario, ¿no es cierto? Claro, pero digamos... Cualquier aquí de Europa sabe que los primeros días son las tres, cuatro de la mañana y sigue despierto. Pero nosotros nos quedamos dos semanas, ¿no? Dos semanas abiertos y nostálgicos. Claro. Pero hoy día, por ejemplo, hoy día, justo hablaste de redes sociales, hoy día es una recontraventaja para el jugador sudamericano que ve a Europa que exista todo lo que existe en torno a un teléfono, ¿no? WhatsApp, Instagram. Sí y no. Pero más que sí, porque antes, tú para escuchar la voz de tu mamá, o a tu enamorada, o a tu esposa, o a quien sea, tenías que pagar una llamada de 50 euros o 50 dólares. Para hablar cinco minutos. Hoy día, videollamada y la nostalgia se pone... Pero esa es una de las primeras cosas que tiene... Pero esa es una de las primeras cosas que hay que entender. O mandabas una carta escrita con una estampilla para que llegue a Perú después... Ya, pero esa es una de las primeras cosas. Una estampilla. Claro. Por supuesto. Cuando yo estuviera en Estados Unidos, yo mandaba cartas. Cartas, a mano. A mano. Otra cosa. Pero claro, ahí sí vivías esa cosa llamada, nostalgia, ¿no? Hoy día, ¿cómo puede estar nostálgico? Con una videollamada. Con una videollamada, con Instagram. Estás tan pendiente. Da lo mismo que estás acá o allá. A veces hablas más... Pero ¿sabes qué problema tiene eso, Pedro? Que finalmente nunca te vas de acá. Claro. Claro. Estás muy conectado. Si tú todo el día estás conectado, todo el día estás hablando con la enamorada que tienes acá, con el amigo que tienes acá, estás más pendiente de lo que pasa acá, nunca te terminaste de ir. Tienes razón. O sea, físicamente estás allá, pero mentalmente sigues acá. ¿Verdad? O sea, muy buenos amigos míos que se fueron hace un tiempo, me decían que para poder realmente adaptarse y sentirse bien allá, tuvieron que desconectarse, no al 100%, pero tuvieron que cortar bastante la comunicación. Ya, pero tenían el recurso. Estaban nostálgicos, agarraban el teléfono y... Claro, claro. Y estás ahí. Pero mejoró su vida, su vida mejoró allá al desconectarse un día. No tienes el caso de Matías y Álex, los dos. Álex y Matías. Matías, hablando de este tema, no puedo decir porque sé que él estaría tranquilo con que lo diga, en República Checa, lo voy a decir como nacionalismo, pero ustedes interpreten lo de otro, que les parezca. Pero evidente, rochoso, 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 el grupo del técnico, el técnico había jugado como en el Chelsea, el grupo del técnico, los nacionales y los extranjeros, sé mucho mejor que el nacional, pero mucho mejor para que te mire de reojo. Fue una cuestión... Jotico, no siempre todo grupo te recibe bien, no es igual en todos lados, no siempre todo grupo... Ahora, si tú vas y eres un recontra crack, como hemos dicho otras veces, ¿no? Y hay diferentes, ¿no? Ahí sí te... Este no va a dar a comer, listo. Cuando viajábamos con Renato, a Renato le abrían todas las puertas. O sea, Renato llegaba al entrenamiento y ella entrenaba en algunas ocasiones con el primer equipo teniendo 16 años. Y hacían, no sé, tiros libres. Y claro, obvio, pero además eso también te lo ganas con la personalidad que tienes. Y él siempre estaba ahí, ¿no? Pero jugando, poniendo cara de malo o de simpático, no lo haces. Se dan cuenta al verte entrenar, al verte correr diferente, al verte presionar diferente, cuando eres muy bueno, yo creo que las cosas cambian. Además, preparado. Era un club en el que los jugadores sabían que Renato llegaba a ayudar y que si no era Renato iba a llegar otro. Entonces, hay una apuesta de los clubes. En cambio, a otro me decía, por ejemplo, escúchame, esto no lo voy a olvidar nunca. Habla con él mañana y dile que se regresa. ¿Pero por qué? Si es la segunda vez que va. Te dijeron a ti sobre alguien. Yo estaba ahí acá y esta persona, obviamente no voy a decir quién era, ya había ido por segunda vez, porque la primera convenció a Kluivert. Lo convenció. Patrick Kluivert me dijo, por favor, quiero que regrese. Regresa, empieza a jugar y un día me dice, no, que se regrese. Estaba este, no, no. Estaba con la cabizbajo en los entrenamientos, ¿no? Se nota que extraña. No lo quiero ver. Chao. Y yo tuve que decirle que se tenía que regresar. Y me dio pena, pues, porque era la segunda vez que iba. Pero por supuesto, hermano, escúchame, el primer contrato que iba a firmar era de más de 200 mil euros. ¿Cómo le vas a arreglar 200 mil euros a alguien que en concepto de su entrenador está cabizbajo? Que no le sirve. Ellos decían que no. Es más, le resta verlo y a él le molesta, porque está tan ahuevado, perdóname, pero que le baja las pilas al técnico y eso se contagia, ¿no? Cuando hay uno que está desenfocado. Claro, eso no, el entrenador no le gusta ver a nadie. Es como un profesor, no le gusta ver a un alumno que esté todo disperso, ¿no? La personalidad, por ejemplo, André Carrillo, cuando se fue a Portugal, era evidente que no volvía más. O sea, André llegó y a los dos días ya tenía amigos, ya se manejaba y empezaba a hablar portugués. Y hoy en día, André, es probable que no vuelva a vivir en el Perú. O sea, de hecho, se ha casado con una española, sus hijos no han nacido acá. Tú lo viste llegar y estaba fresco ante el mundo. Ahora, André se sabía bueno, tenía la personalidad. André a los 16 años no había debutado en Alianza y ya estudiaba inglés. O sea, se había metido él solo a clases de inglés para aprender eso. O sea, era un chico lleno de recursos. Mérito de su mamá, de la familia, de su papá, de su entorno. Que con carencia, sin que sobre nada, pero le dieron una educación formidable. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Y André, hoy en día, por eso se adapta a Arabia y se adapta a donde le toque. Pero es que hay una cuestión que es fundamental y es que no se trata solamente de lo que el jugador puede hacer con la pelota, sino sobre todo lo que puede hacer con la pelota y fuera de la cancha. Es como tú dices, André llegó y hizo amigos rápidamente. Hay otros futbolistas que, y aquí también todos los que somos parte del fútbol, tenemos que asumir una parte de responsabilidad. Entrenadores aquí de estos chicos, les hacían creer que eran extraordinarios. Extraordinarios. Algún entrenador llegó a decir, mami, no, pero tú no sabes, tú, puras estadísticas, no más manejas. Obviamente no voy a decir quién era. Puras estadísticas. No, no, es que no tiene ningún sentido. Sería no. Ilógico. Aunque si quieres puede. Me decían, no, tú, estaba haciendo tus cosas. Porque claro, yo iba, me sentaba, que estamos hablando de hace ya, ahora, ya tú con aplicaciones puedes manejar ciertos datos. Con inteligencia especial. Yo de aquel entonces iba con mi libretita y tenía que apuntar, las veces los pases buenos que daba, cuántos con izquierda, con derecha, cuántas veces cambiaba de orientación, en fin, etcétera, etcétera. Y yo le enseñaba al entrenador, le decía, miren, en comparación a su último partido, no, está mejorando. No, eso no sirve, este hombre es extraordinario. Ah, ok. Es el mejor de todos. Se fue para allá. Nada, hermano. Y no porque no pudiera jugar al fútbol, porque podía jugar bien, pero su cabeza estaba en otro lado. No, estaba pensando en la novia, que estaba acá, y yo entiendo que todos tenemos una pareja, que todos tenemos que, que podemos extrañar lo que quieras, pero hay prioridades, y en ese momento se está jugando, ya si quieres verlo desde ese lugar, el futuro tuyo y el de tu familia también. Pero no, estás pensando en que no, estás viendo tiendas y tengo que comprarle algo a ella, ya. No, pues hermano, estás con la cabeza en otro lado. No, no leí dos datos que... Y te está hablando de chicos de 16 años, ¿ah? Ni siquiera es que estás hablando de personas ya adultos, no, 16 años. Pero son muy chicos. La verdad que fue, o sea, esa persona no terminó. Con la misma edad y lo voy a decir... Porque es fuera de serie, es fuera de serie. Y esto no lo digo porque mucha gente dice, no, pero tú eres el contrapate de Renato, con Renato no hablo, no sé si hablo una vez cada tres años. Entonces, le tengo mucha estima, no tengo contacto con él, pero lo digo porque yo estuve con él y él era diferente. Entonces, yo por eso siempre dije esto, él tendría que ser el ejemplo. Pero después hay cuestiones que yo no termino de entender. En eso, José, hay una cuestión que es bien importante. Porque yo puse el ejemplo de André, este es el ejemplo de Renato, podemos hablar de Ruidías, Ruidías se ha comprado una casa. Bueno, Carlos Zambrano hay que decirlo, ¿no? Zambrano se fue Chiquito, Paolo, Jefferson, o sea, podemos dar N ejemplos. El mismo Juan Manuel con todas sus cosas, Ñol, o sea, decir el jugador peruano no se adapta... Pero guarda, esos, esos, te has mencionado. Son todos recontra cracks. Por eso, por eso, eso es lo que quería decir. O sea, y si vamos a los chicos de la selección, Aquino, Trauco, Marco López, todos están preparados y tienen la cabeza, o sea, lo diferencial, donde vamos a marcar una diferencia en el fútbol peruano, y creo que eso los argentinos, los uruguayos, nos sacan gran ventaja, por eso hay tantos jugadores de esos países acá jugando, es cuando el jugador promedio pueda salir y hacer una diferencia. Porque buenos futbolistas peruanos van a salir, y se van a adaptar, y lo van a lograr hacer, porque esos son buenos de verdad. Y los buenos tan buenos entran y encajan y juegan, y como les va bien, los reciben bien, están contentos y ya, sueltan el rollo. El que es bueno, bueno, pero no siempre. Por eso, por eso. Hay un caso que es recontra popular, ya sea Manco, se fue haciendo recontra bueno. Claro, bueno, pero hoy día hablas con Reymond y él te decía que mentalmente él no estaba preparado para todo lo que le pasó. Él se saboteó. Claro, tiene que ser la suma de las dos cosas. Pero es la suma de las dos cosas, pero hay excepciones. Pero digamos, a lo que voy es como, a ver, yendo más profundo al tema, ¿no? O sea, el fútbol peruano no es que trabajó maravillosamente en menores para que aparecieran Farfán y Guerrero. Es un caso aislado de Alianza, con la aparición de Constantino Carbaglio, con que vayan a los Reyes Rojos, con un proceso, pero además un talento natural de los dos impresionante. Después han habido muchos buenos chicos de N-Clubs que no lo han logrado hacer. Y madres o padres que han luchado de la misma manera que el jugador, ¿no? Y mamás y papás, en fin, hay N casos. Y podemos hablar de todos y desde todos los lugares sociales, desde los más altos, desde los más bajos, chicos que han tenido oportunidades y se han tenido que volver. ¿Por qué? Porque no era el momento y no era la situación. Pero lo que tenemos que lograr es que el jugador, como Lisa, por ejemplo, por ponerlo ya que empezamos hablando de él, sí logre tener una estructura mental que le permita sobrevivir a esas situaciones de una mejor manera, ¿no? Claro, al menos quedarse mientras su proceso termina de durar, pero manteniéndose ahí. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo de eso? Que se fue promedio, se fue perfil bajo, ni siquiera despegó rápido, le tomó un tiempo, tuvo que acomodarse. Sé cuál es el mejor ejemplo del jugador que se fue siendo promedio y que hoy no es promedio, hoy es un tremendo defensa. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Sobre todo, yo estaba viendo unos videos que me parecen súper interesantes y es, hay un concepto que debemos diferenciar muy claramente y que Lisa tiene que entender si este mensaje llega para él y es que él entiende que no es culpable de nada. Él puede asumir cierta responsabilidad, solamente él sabe qué pasó, que asuma la responsabilidad y que siga para adelante, y ya está, así de simple. Estas cosas pasan, y como bien dijo Diego, es joven todavía, si tiene que asumir alguna responsabilidad, él sabrá cuál es, que la asuma y que siga para adelante. El fútbol así, o sea que porque regresó entonces ya no sirve, nada más alejado de la verdad. Mira lo de Alex Valera, ahora volvió y sigue jugando, le costó por ahí unos días. Pero el tren pasa una sola vez, mentira, el tren no pasa una sola vez, pero tienes que trabajar, tienes que trabajar, a veces no pasa ninguna vez. Tampoco pasa 50 veces, cada caso es distinto, por eso podría, una o una o dos o tres, no es que no pase. Hay de todo, pero lo que sí creo es que para que pase una, dos o tres veces, tienes que ayudarlo. Totalmente. Ayudarlo en la primera, ayudarlo más en la segunda, porque ya hubo una primera que no salió bien, y si pasa una tercera, ayudarlo más. Totalmente. No, pero viene acompañado del mérito, no viene acompañado de una fuerza divina. Y lo segundo es que tu entorno tenga la capacidad de analizar qué pasó, porque seguramente hay un lado que no conocemos de Lisa en el que habrá mucho de lo que estamos hablando acá, mucho de cosas que no lo ayudaron. Estoy seguro de eso. Pero también debe haber algo desde el lugar de Lisa que no hizo tan bien. Ahora, si todo lo que le dicen es, no, allá son unos desgraciados. No, eso no suma. Allá vi argolla, no, allá, o sea, si todo es victimización, todo es victimización, todo es victimización, y no asumes ninguna responsabilidad. Tiene que haber un equilibrio, un análisis, y creo que esto nos pasa a todos eventualmente ante cualquier situación. Pero no solamente en el fútbol, en cualquier profesión. Lo que estaba en mi control y lo que no estaba en mi control. Totalmente. No, lo que está en tu control lo puedes mejorar, lo que no está, aceptarlo. Totalmente. Hay unas señales, por ejemplo, de los minutos que tiene jugados, donde si da para hacerse preguntas. No le dan tan poquitos minutos para ser un jugador joven y nuevo. Juega 15 partidos, 5 de titular, 600 minutos. Quiere decir que tuvo una cantidad de minutos aceptable para ser observado en competencia. Liza es un jugador para jugar de contravolpe, es un jugador para jugar en un equipo que domina, ha crecido jugando en un equipo que domina, no ha crecido jugando en un equipo que juega el contravolpe, o sea, y ahí estamos entrando en una cuestión un poco más precisa y técnica, pero eso parece un tema menor. Los chicos formados en cristal, en general, los delanteros formados en cristal, hacen todo el recorrido en menores, teniendo 6, 7, 8, 9, 10, 12 situaciones de gol por partido, haciendo muchos goles, haciendo pocos recorridos cortos, cuando les toca ir a un equipo en el que tienen que jugar a 50 metros del arco y tienen que aguantar la pelota y tienen que tener una situación de gol por partido, les choca una barbaridad porque no están acostumbrados a lo que significa jugar de esa manera, están acostumbrados a jugar de otra y han crecido jugando de esa manera. Entonces, ahí hay un tema deportivo muy puntual que no es sencillo también, porque ¿cómo le enseñas a ese chico de cristal a jugar de otra manera cuando la realidad de todos los fines de semana de los partidos de menores es que cristal domina, que cristal gana? Ahora seguramente será distinto. Bueno, lo tienes que hacer jugar probablemente contra la primera o contra la reserva para que no la toque, para que viví eso, pero es todo bastante complejo. De nuevo, el buen jugador juega bien en las circunstancias que le toque. Es un buen factor a explicar y a describir su situación, pero no creo que ningún club del mundo te lo pase como una justificación. Uy, ¿cómo venías? Se formaba un equipo protagonista, te voy a esperar un año a que te acostumes a jugar un equipo que no es protagonista. Para explicar. Claro, no, porque tú dices, tuvo muchos minutos. La pregunta es, ¿cuántos de esos minutos? Claro, claro. Pero de repente en algún partido entró Lisa y el marítimo llegó una vez al arco y todo el resto del tiempo Lisa se la pasó corriendo la pelota entre los centrales o teniendo que marcar al seis. Sí, jugó 30 minutos, pero ¿cuánto jugó el delantero realmente? O sea, es una función del delantero perseguir y correr y luchar. Hay que pensar, no sabemos exactamente el caso, hay que pensar que el técnico que lo dirige ve cosas, independientemente de cómo esté el partido, ve cosas que le gustan o que no le gustan. Sí, claro. Con y sin pelota. Mira que no la tuvo de culpa y el tipo presionó. Lisa nunca ha sido un chico demasiado luchador, ni un chico, o sea, sus virtudes pasaban por otro lado, buena definición de cabeza, buenos movimientos para los costados, le pega fuertísimo, aguanta más o menos bien la pelota, pero no es de los que se tiraba al suelo, no es de los que te hacía 10, 12 faltas al central. Muchas respuestas las vamos a obtener, muchas respuestas. Cuando lo veamos a jugar de nuevo, lo vamos a jugar a cada uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!